En Inmunotech, estamos comprometidos con dar lo mejor de nosotros cada día. Y hoy es momento de reforzarnos, reinventarnos, renovarnos, re-evolucionar. Rediseñamos nuestro anticuerpo, que el Dr. Bounus identificó como pilar fundamental del sistema inmune y que nos representa. Nos liberamos de la caja, con el deseo de que el mundo se entere que estamos ahí para todos. Renovamos nuestra marca para crecer, seguir avanzando y mostrar el orgullo que tenemos al ser parte de esta gran familia. Nuestra familia de productos también re-evoluciona, con una nueva identidad innovadora e inspiradora, que brinda toda la confianza y respaldo científico que nos caracteriza. Y ahora, con una imagen más atractiva y funcional. Nuestro ADN es vivir mejor. Felicidad. Celebración. Integridad. Ciencia. Familia. Inmunotech re-evoluciona contigo. Vive más feliz.